Muere motociclista al derrapar y caer de la parte alta del Puente de la Concordia en Iztapalapa. El accidente vial ocurrió sobre la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Ermita Iztapalapa, con dirección a la autopista México-Puebla. Según los primeros reportes, el conductor de la moto cayó desde aproximadamente 15 metros de altura tras impactarse contra un automóvil. Gracias por ver el video.